Maldigo el haberte conocido, pa' que enredarme contigo Si sabía que eras bien fácil, ya me sabía tu corrido Y pa' acabar la ando pisteando de dolor Bien prendida te traigo en mi corazón Maldita perra, maldita perra, mala suerte que me cargó y no me deja Qué feo se siente cuando lloras por amor Si hubieran dicho que el amor causa dolor Cuando hubiera con estos panchos de llorón Me borracho para olvidar tus besos, tomo y tomo más No puedo con cada botella que abro, más clavada estás adentro Bien prendida te traigo en mi corazón Y pa' acabar la perra suerte cargo yo Maldita perra, maldita perra, mala suerte que me cargó y no me deja Qué feo se siente cuando llora Maldita perra, maldita perra, mala suerte que me cargó y no me deja Qué feo se siente cuando llora Maldita perra, maldita perra, maldita perra, mala suerte que me cargó y no me deja Si hubieran dicho que el amor causa dolor No hubiera con estos panchos de llorón Maldita perra, 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 maldita perra Gracias.